Sí, sí, sí puedes, porque eso vales. Cuando cambias una cosa en la vida, otras cosas empiezan a cambiar en automático. Es como un efecto domino. Me amo bastante para tomar buenas decisiones. No importa el obstáculo, puede superarse. Sin pensarlo, evitaba todas las comidas que antes me atraían. Fue una decisión de corazón. Un pequeño paso para alcanzar una gran meta. Tú puedes. Próximo lunes desde las 8 en Discovery Home and Health.